He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, versículo 3. Alabio y bendigo a Dios por la bendición de tener la oportunidad de poder contar lo que Dios hizo con mi esposa e hija, contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En el año 2015, en una concentración de coros, Dios me habló por medio de un instrumento y me dijo, yo concederé el deseo de tu corazón y te daré la última hija. Dios ya nos había bendecido con dos hijos varones para ese entonces. Pasaron los meses y mi esposa quedó embarazada. Transitando el tercer mes comienza con pérdida, llegando a urgencia muy delicada. A través de exámenes los médicos notan una anomalía en el bebé, que venía con malformación diagnosticando un embarazo de alto riesgo. Esto provocó gran angustia y dolor en nuestras vidas. Nos arrodillamos delante del Señor pidiendo misericordia. Mi esposa clama a Dios en su leso, ya que no podía levantarse ni caminar por las pérdidas que tenía. Hermanas del cuerpo de Dorcas se turnaban para cuidar de ella y de mis hijos. A los cinco meses después de varios exámenes se hizo una junta de médicos, donde me informaron que ambas estaban en riesgo de muerte y que a mi hija no se le habían desarrollado sus piernas ni brazos. En nosotros entró una angustia muy grande y nos humillamos ante Dios, pidiendo misericordia y entregándonos a su santa y divina voluntad. Al llegar a los seis meses de gestación, Dios escuchó nuestro clamor. Pasando algunas semanas, Dios envió un instrumento desde muy lejos hasta nuestro hogar, y nos dice que Dios ha enviado la sanidad para mi hija. Nos arrodillamos y mientras orábamos se les hizo la unción y desciende la presencia de Dios en nuestro hogar. En ese momento mi esposa siente que cae ese fuego celestial sobre su mollera y desciende hasta su vientre, y la bebé empieza a moverse dentro de ella. Al realizarse la última ecografía, los médicos asombrados solo decían, Esto es un milagro de Dios. ¡Gloria a Dios! Hoy mi esposa y mi hijita están sanas para la gloria y honra de Dios. Mi hija está por cumplir seis años y le canta a su Dios que le ha dado la vida. Por eso puedo decir y testificar que este Dios tan grande al cual servimos es un Dios sanador, y para Él nada es imposible. Para mi Dios que vive honra, gloria y suprema alabanza.